Música Que onda hermanas, hermanos Como estan Como estan Hermanas, hermanos Bienvenidos a un Nuevo gameplay En mi canal El cual decidí que fuera Este increíble Uncharted 2 Del cual soy Muy, 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 muy fan De todas las Salas de Uncharted, básicamente Tiene rato, la descubrí Un poco tarde Tal vez bastante tarde Porque cuando jugué Uncharted 2 Estaba a días de salir El tercero, el Uncharted 3 Pero yo empecé jugando el 2 Luego jugué el 3 Y luego regresé Hasta el Uncharted 1 Como les decía, llegué un poco tarde Pero todavía los jugué En su versión de Playstation 3 Soy muy fan Los 3 ya los he jugado Pero ahora los quise traer Para Para subirlos aquí A mi canal de Youtube Tal vez hay muchos videos Tal vez hay muchos Gameplays Ya de este juego Porque pues tiene años Que salió ya Uncharted Uncharted 2 Uncharted 3 Uncharted 1 Pienso subir los 3 Pero ahorita voy a empezar Con el 2 Porque es Si no es mi favorito Es de mis favoritos Junto con el 4 Y el Los Los Legacy Entonces este Entonces este Pues si pienso Subirlos todos Ahí con Con un cierto tiempo Pero como les comentaba Puede haber muchos Gameplays de estos Pero pues Si les late acá Mi estilo Y volverlo a ver Volverlo a revivir Volverlo a Si ustedes ya lo jugaron Y quieren ver Como alguien más Lo juega Darle frescura A este juego Pues es un clásico ¿No? Nunca va a pasar de moda Pues aquí los espero Hermanos Aquí va a estar Completo Pueden echarle Otro ojo Y pues nada Vamos a empezarle Con la historia Vamos a Obviamente Lo vamos a poner En español Para Subtítulos Lo vamos a poner En inglés Por si Llega a haber Ahí una personilla Que 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 lo quiera Ver en inglés Pues ahí va ¿No? Va a estar ahí Textos Y voces Van a estar En español Para que lo puedan Ahí ver bien Y pues nada Vamos a darle ¿No? Vamos a darle Desde el principio A este increíble Grand Theft Auto Vamos a mantener esto Campaña Campaña Me gustaría Ponerle En aplastante Ya tengo ahí Práctica O en difícil Pero vamos a poner En normal ¿No? Porque pues vamos a Llevarnosla ahí Leve Vamos a llevarnosla Suave Simplemente es para Para Pues divertirnos Y ver la historia Y todo esto otra vez ¿No? Pero pues ya saben Hermanos Vamos a empezar Este increíble Uncharted 2 Vamos a darle Hermanos Hermanos Y hermanas Vamos a darle No podría ni decir La mitad De lo que vi Porque La gente No me creería Esta escena Es épica La primera vez Que lo jugué ¿Qué está pasando? En el primer Este En el Playstation 3 Hijo Esta sangre Es mi sangre Estoy sangrando mucho Recuerdo muy bien ¿Qué? Por Dios Si hay algo Que me gustaba Demasiado De estos juegos Junto con el De God of War La serie De God of War Era la escala La escala Que tenían Estos juegos Era Era increíble O sea Como lograban Ver Hacer ver A tu personaje Así pequeñito Chiquito Dentro de un Un escenario Así Enorme Por ejemplo Aquí Nathan Escalando Este Vagón De tren O sea Y empezar Así un juego Yo creo que Solo Naughty Dog ¿No? Puede hacer Puede Hacer Este tipo De Bueno No sé Si solo Ellos puedan Pero De que tiene El toque De Naughty Dog Lo tiene ¿No? O sea No creo que Alguien más Pudiera llegar A hacer Este tipo De 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 escalas De representaciones De hacer ver A tu personaje Diminuto Y O sea Vean nada más Esta escena Ver esto En un Playstation 3 Ver esto Por primera vez Para Viera Sorprendente O sea Usualmente Los juegos Hacen esto Ya cuando Llevas Un tiempo Avanzado Un tiempo Avanzado ¿No? En la historia Obviamente Bueno No No voy a No voy a Spoilear Por si Tal vez Hay gente Que no Lo ha Visto Que se me Hace Difícil Creer Pero No iba A ser Hay un Comentario No Vamos Spoilear Vamos A dejar Si uno De Ustedes Hermanas Hermanos No lo han Visto Pero a mi no Hombre Esto me Me fascinaba Esto Nathan Nathan Es un Ícono En Ah Demonios Es un Ícono En El Mundo En Los Videojuegos Corre Nathan Corre Nathan Tiene Mil Vidas No De verdad Estoy muy Emocionado De volver A jugarlo Hermanos De subirlo Aquí A mi Canal Para que Sepan Mi Emoción Y mi Gusto Por esta Saga Por este Juego Junto Con el Cuatro Se me Hacen Los Mejorcitos Y Los Legacy Los Legacy También Es muy Bueno Me invita Un trago Marinero Harry Flynn Que Diablos Haces Aquí Te andaba Buscando Amigo Debería Alegrarme O Preocuparme Un Poco De Ambas Ven Aquí Te Tengo Un Trabajo ¿En serio? Un cliente Está dispuesto A pagar Una gran cantidad De dinero Si le conseguimos Cierto objeto Bien Te escucho Bien Esto no te va a gustar Oh no No estás loco Ey Solo escúchame un segundo Flynn sabemos que dos personas Fueron asesinadas Intentando robar Y que una lo consiguió Si Apenas No puedo hacer esto sin ti Drake Eres el único que lo ha logrado Y sabes mejor que nadie Que es un trabajo para dos No no Para tres De hecho Si Y hablando de Roma Aquí viene ahora Chloe Fraser Nate Drake Nathan Drake La cara de Nathan ¿Eh? Hola Harry What? Chloe es una de las mejores en el negocio Cuidará bien de nosotros Si Seguro Seguro Bien Mira Lo tengo todo pensado Entramos Por la alcantarilla Suena genial Así llegaremos al patio Desde ahí escalamos la pared Corremos por el tejado Y bajamos justo en la sala de exposición Pan comido Y te preguntarás ¿Para qué tantas molestias? No, pero continúa Es eso Una lámpara Sí No vale nada No entiendo Nosotros tampoco Por eso Te estuvimos buscando Me parece que trabajan Para un chiflado Algún coleccionista A quien le sobra mucho tiempo Y dinero Y para el caso Esto No vale la molestia Sin clave rever ¿No ha envejecido el juego? Pero si se ve ese gran salto Entre este y el cuatro ¿Eh? ¿Dónde lo consejiste? Prestado De los archivos Del chiflado Entre Bisonda Nos emboscaron Los ladrones A padre A Mafeo Y a mí Nos robaron Nuestros más grandes tesoros Esto lo escribió Marco Polo Sí Esa parte También pudimos entenderla Lamentablemente El resto No tiene sentido Sí, espera Así que para que no Cayeran las manos Equivocadas Oculté mi gran pesar En el lugar Más inverosímil La luz Del gran Khan Protege el destino De los trece ¿Ves lo que digo? Cosa sin sentido Él está hablando De la flota perdida Sí Hola ¿Me explican qué pasa? Marco Polo Dejó China Con seiscientos pasajeros Y catorce barcos Cargados con tesoros De Kubla y Khan Pero llegó a Persia Un año y medio después Con un solo barco Y dieciocho pasajeros La cuestión es Que registró Cada detalle del viaje Pero nunca Ya la captó Slim Así que aquí En alguna parte Hay trece barcos Cargados con tesoros Del emperador Esperando ser encontrados Así es Y eso Es lo que busca Tu cliente Mira esta lámpara Está cubierta Por inscripciones El mongol Debió ser un regalo De Kubla y Khan La luz Del gran Khan Protege el destino De los trece Marco Polo Ocultó algo En esa lámpara Algo que marca La ubicación De la flota perdida Así que Tomaremos ventaja De ese tipo ¿No? Por supuesto Totalmente ¿Te nos unes? Ah, que diablos Que podría salir mal Nada Nada Drake Contigo nunca Nada sale mal Obvio Que emoción Volveré a jugar Este juego Lo he jugado Ya muchas veces De hecho En Playstation 3 Es de los primeros Juegos Que llegué A platinar No, las horas Que le di Yo a este juego Hasta Creo que yo Le quedaría De ver A Naughty Dog Este Perdón Le quedaría De ver Dinero a Naughty Dog Por el tiempo Y Y las horas Que le dediqué Yo a este juego Tanto en historia Como en multiplayer O sea Yo creo que Yo no era tan afecto A los juegos En multiplayer No me gustaban Mucho Pero cuando Jugué el multiplayer De este Uncharted 2 Wow Hermanas Hermanos No saben Lo divertido Que era Era divertidísimo Me aventaba Unas risas Pero risas O sea Me pasaba Horas Jugando ese juego El multiplayer Ya después Se empezó Como que Arruinar un poco Porque La gente Le empezó A encontrar Le empezó A encontrar Glitches A los mapas De El multiplayer Quien se Que demonios Hacían Pero Como que Se metían Dentro del mapa Y Por ejemplo Ibas pasando Y obviamente No los veías Porque ellos Estaban dentro Se metían Ellos Dentro del mapa Y pues Ya te ibas Pasando Y Y Pues te jalaban O sea Hacían como Un Una baja De esas Que desde Desde una Corniza Tú hacías Y Te tiraban Y No O sea Ya Rompían Rompían Llegaron Muchos glitches Llegaron Muchos tramposos Llegaron Mucho Mucho Que hacían Tácticas Acá Asquerosas Y Ahí fue Cuando Intenté Jugar El Multiplayer Del 3 Pero No me Gusto O sea Lo que Me gustaba Del Multiplayer Del 2 Era Como Lo simple Que era Tu pistola Tu arma Larga Tu granada Y a Matarse Y si Encontrabas La pistola Esta Potente Como el Lanzagranadas O Otras Armas Más Fuertes Pues ya Hay Drake Drake Las que te Metes Hermano Entonces Si Se empezó A arruinar Y Y Y Y Y Y Multiplayer Del 3 No Se me Hizo Como Tan Interesante Ya Tenía Cosas Muy Que De hecho El Uncharted 3 Es el Que a Muchos Se les Hace El Peorcito Ay Mujeres Mujeres Oh No No Olvidemos De quien Dejo a quien Después de todo No tienes Derecho A estar Celoso Si te Hace Sentir Mejor Mi Relación Con Flynn Es Estrictamente Profesional Mayormente Profesional Cuando Descubrí Que estaba Detrás De algo Pensé Que querrías Participar Y ¿Cuál Es el Plan? La nalga ahorita Lo que Dijimos Damos El Golpe Vamos Por los Barcos Y el Tesoro Es Nuestro Ay Nate Nate Chloe Te va A causar Tantos Problemas Y Tú Y Yo Desaparecemos Juntos Esta Vez Ya Veo Hasta Entonces No Puedes Saber Sobre Nosotros Pero Se va A enojar Él Va A estar Bien Confía En Mí Jalan Mar Un par De Tetas Que Chinguero De Carretas ¿Verdad? Me gusta Mucho Estaba Pensando Que Igual Ponía Lo Ponía En Inglés Y Con Subtítulos En Español Porque La Voz De Nolan North Y Y El La Personalidad Que le Da Nolan A Nathan Es Increíble Los chistes Que hace La forma En Como Los Hace Pero No 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 Aquí Vamos A Hacerlo Sus Saltos Que decías Neta Llego Hasta Ahí Aquí Lo Vamos A Hacer En Español Cuando Salga The Last Of Parte Dos Híjole Híjole Hermanos Y Hermanas Yo Creo Que Si 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 Siguen Viendo Aquí Mi Canal Me Siguen Siguen Estando Atentos De Mis Gameplays Porque Créanme The Last Of Parte Dos Va A Estar En Este Canal Eso Tiene Que Doler Cayó De Rodillas Entonces The Last Of Va Estar Aquí En Este Canal Pero Híjole No Sé Si No Sé Si En Español Gran Parte De La Magia Y De La Personalidad De Este Juego Se En En Las Voces De Ashley Y De Troy El Primer De Last Of Obviamente Lo Jugué Primero En In 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 Y Las Bromas Los Comentarios Las Personalidades De Los Personajes No Tiene Nada Que Ver En Español O Sea No Es Igual Ashley Ashley No Es Igual Ellie En In 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 En 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 Español Es Mucho Mejor Ellie En In 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 Mucho Mejor Entonces No Sé Hermanos Hermanas No Hacen Falta Solo Por Si Acaso Es Todo Flynn Son Solo Guardias De Un Museo Y Sabemos Sus Itinerarios De Patrulla Relájate Relajarme Relajarme Has estado En una Cárcel De Turquía Amigo Si Nos Atrapan Nos Encerrarán Y Se Desharán De La Maldita Llave Te Das Cuenta De Eso No Mucho Más Que Tú Bueno Tal Vez A ti Te Gusten Esas Cosas Pero A mí No No Podemos Permitirnos Errores Sí Y Así Será Hemos Llegado Pequeños Cortadores No Para Con Esa Facilidad Corte En Ese Tremendo Por Aquí Hierro Chloe Con La Misma Ropa Que Traía Pero De Color Negro No Podemos Titubear En Algo Así Yo No Titubeo Yo Improviso Oh Así Lo Llamas Sí Soy Versátil Versátil Qué Engreído ¿Ves? ¿Qué Te Dije? Ese Pasadizo Nos Llevará Justo Debajo Del Museo Tenías Razón Sí Tienes Que Confiar Un Poco Más En Mi Camarada Bien Yo Voy Por Este De Aquí Recuerden Esa torre Es nuestro Único Acceso Y no Podemos Tener las Luces Encendidas Ya hablamos De eso Solo corta La corriente Para cuando Lleguemos Al segundo Patio No Habrá Luces Los Esperaré En la Furgoneta En el Punto De Encuentro Asegúrense De Largarse De Allí A Tiempo De Acuerdo Bien Basta De Charla Vamos A Hacerlo Hagámoslo Hermanos Hermanos Si ya se fue El Sancho Ay Nathan Si tu supieras Estás seguro De que sabes A dónde Vas No lo sé Siempre Bien Engreído Flynn Extrañaba Manejar Al chango De Nathan Drake La changuilidad De Nathan No 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 Es por Es como Las viejas Épocas No Si ¿Cuándo Fue Eso Disculpen Ustedes Mi Manquez Pero pues Tiene un buen Rato Que no Juego Un 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 Dos Dos Legacy Que también Igual Pues si Les late Ahí Esto no Está bien Seguro tomamos El camino Equivocado En algún Momento Hey Cuánto Apuestas A que Esto Nos llevará Directamente A la Caldera Y desde Ahí Entramos Si Les late Y Quieren Adentro Como Flynn No Lo Entiendo Solo Dame Un Empujón No Yo Tampoco Lo Entendí Nathan Si Les late Y Quieren Ver Así En Este Canal Todos Los Un Charter Todos Gracias Pues ahí Déjenmelo Saber Y Nos Iré Subiendo Poco A Poco Lo Que Les Comentaba Es uno De Mis Juegos Favoritos De De Generación Pasada Junto Junto Con Death Space 2 Bueno Los Death Space Pero Pues Desafortunadamente Ahorita no puedo Grabar Death Space Para el Canal Tal vez Más adelante Pueda hacerlo Pero Pero También me gustaría Que en algún Momento Llegaran Al Canal Porque Death Space Es También Es una Joya Es una Lástima Que Que Ese Si lo Tenga Muerto EA Tesorine Pero Pues Bueno Ya hay Después Este Después Lo Subiré Hermanos Y Hermanas Ojalá Algún Día Isaac Clark Regrese A nuestras Vidas Aunque Sea Para un Último Juego Imagínense Obviamente A esta Generación No creo Que llegue Pero Imagínense Un Death Space Para Playstation 5 O El Próximo Xbox Imagínense A Isaac Clark Con Gráficas De De Última Generación Literal Fíjate Si puedes Encontrarla Claro Flynn Tú Mientras Hazte Wey Ahí Un rato Pero De Mientras En lo Que Llega Dead Space Tengo Tantas Ganas De Volver A Jugar Dead Space Deberían De Sacar Aunque Sea Un HD ¿No? Todo Todo el Mundo Lo Hace Ya O sea ¿Por qué EA No aprovecha Esa Saga Y saca Un Compilatorio HD De Los Tres Juegos Estaría Chido Me encanta Me encanta Jugar Con Nathan Drake Aunque eso Se escuche Mal Jugar Con Bien Ahora Debería Ver Una Puerta Justo Aquí A La Vuelta Ese es Nuestro Punto De Acceso Una Vez Que Entremos Sigamos El Plan ¿Entendiste? Dime Que no Pasaste Esto Por Alto Estoy Aquí Tranquilo Flynn Flynn Loco Es Igualito Al Nombre De Una Larva Está Trabada Flynn Loco El De Lluvia De Hamburguesas Se Se Desactiva Esta Parte Se me complicaba un poco ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No recuerdo ¿Dónde está? Creo que sí está Sí ¡Esto, Flynn! ¡Esto, Flynn! Como siempre, tu amigo Nathan Drake Solucionando todo Estoy haciéndote bien, güey ¡Mierda! ¡Chet! ¡Es mío! Fíjense que Es raro, pero sí necesito estos tutoriales ahorita Porque no recuerdo Ahí está la torre Pero solo podemos llegar ahí desde el techo Y no podemos llegar al techo desde aquí Vamos a tener que abrirnos camino a través del próximo patio A través de esa puerta de ahí Bien, hagámoslo Bueno, hermanas y hermanos Hermanitos, hermanitas Hasta aquí va a llegar el primer capítulo de este increíble Encharted 2 Estoy muy, muy, muy feliz de volverlo a jugar De subirlo a YouTube De comentarlo De que gente De que mis hermanas y hermanos lo puedan ver Si les late Pues ahí, este Ya saben, ¿no? Dejen ahí un comentarillo Un like Ahí lo que les lata Este Si nada más quieren venir A ver, pues Aquí vamos a estar Diario Voy a subir un video De Uncharted 2 Hasta que lo terminemos Y después veo Si Me los llevo seguidos 2 3 4 Y después el 1 No sé El 1 Fíjense que yo soy más fan del 3 Que del 1 Tal vez porque el 1 Si ya envejecí un poco más Pero también lo voy a subir El 4 Obviamente Los Legacy Todos van a estar aquí en el canal Entonces ya saben Suscríbanse Para que no se pierdan Ahí ningún video Y Pues nada hermanos Nos vemos mañana Con otro video De Uncharted Fucking 2 Cuídense Chao